Doctora Silvia Jiménez, bueno, buenas noches y felicitarla por el evento en nuestra provincia. La verdad, te juro que cuando fue la entrada de los jugadores y toda esa parte con los niños y todo lo que organizamos, me emocioné. Yo no soy mucho de emocionarme, pero me emocioné. El objetivo nuestro desde el día uno es volver a poner a la provincia en el calendario del Gobierno Nacional, en el calendario de la Asociación de Fútbol Argentino, que volvamos a tener partidos importantes. Este era un desafío grande porque era una responsabilidad mucho mayor de lo que ya fue la final del Regional Amateur que organizamos en febrero. Y trabajamos mucho para eso. La verdad que salió hermoso, una verdadera fiesta. Y bueno, como dije recién, esto la verdad que nos hace poner los pies sobre la tierra. Estuvimos con el gobernador, con el intendente, y saber que tenemos que habilitar esa tribuna, porque hoy ustedes vieron la catía de gente, gente que se quedó afuera. Entonces, si queremos seguir organizando ese tipo de eventos, Copa Argentina y todo, sabemos que nos falta poquito, pero seguramente hay que seguir trabajando para poder lograr lo que todos queremos. Que venga un Boca, que venga un River, que venga la selección, que vengan todos. Y estos partidos también, porque estos partidos, la verdad que son los partidos que nosotros disfrutamos, son partidos que juegan equipos, que jugaron con nosotros. Es importante la cantidad de gente que ingresó a la provincia, el gran aporte que hizo a la hotelería, a los bares, ustedes vieron lo que fue la ciudad este fin de semana. Mucha gente ingresó, dejó también eso, es muy importante porque no es solamente fútbol, por más que nosotros lo vivamos desde el punto de vista futbolístico, que eso también pueda ayudar y beneficiar a todos los catamarqueños, también nos pone muy contentos. Estamos a la altura, eso sin duda. Ahora se viene lo nuestro, lo doméstico. El Federal, prontito ya, también otra prueba para lo nuestro, para poder aspirar también a tener un equipo y, ¿por qué no? Copar el Bicentenario, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahora ya, mañana ya hay que ponerse a trabajar en el inicio del torneo, porque mi liga, gracias a Dios, tiene tres equipos que, por supuesto, que los vamos a ayudar, los vamos a apoyar desde todo punto de vista. Y, bueno, ¿por qué no? Soñar de que algún equipo de los que van a jugar, de los 11 que van a jugar el regional a meter, pueda lograr el merecido y el ansiado ascenso que nosotros queremos. Y, bueno, la verdad que muy contentos, muy felices. Lo decía usted que era una prueba de fuego y en todo aspecto, ¿no? No tan solo acá en el estadio, sino en lo que ameritaba la seguridad, el ingreso, ahora también el regreso porque no termina acá en la cancha. Y la verdad que un saldo más que positivo. Y seguramente esto será, como dice usted, el puntapié inicial a muchas visitas más. Exactamente. Primero, por favor, déjame agradecerle a Pablo, a Coloto Bellino, la persona que nos conduce a nosotros, que conduce el fútbol interior, y que cuando yo le dije, déjame postularme, déjame hacerse decir, María, dale para adelante. O sea, es la persona que nuevamente volvió a confiar a mí. Si él no me hubiera dado esa posibilidad, esto no supe ese derecho. Y después también al gobierno, al gobierno provincial, municipal, a la ministra de Seguridad, a Diana, a Guillo. Felicitaciones, doctora, y en nombre de Revista Botineros y nosotros personalmente, instarla a continuar porque esto nos hace bien a todos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la cobertura, por estar siempre y un saludo muy especial para ustedes dos. Agradecido.